bien amigos ya estamos en calango probando esta nueva versión del Porsche Macan es el GTS ustedes lo estaban viendo ahora sí vamos a empezar sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que les avisemos cuando hagamos nuevos vídeos finalmente Porsche completa la gama Macan con su versión GTS este modelo presenta un mercado carácter deportivo un potente motor un chasis orientado a lograr el mejor rendimiento un diseño específico y un equipamiento más completo que hacen de este GTS toda una nave se han preguntado si es posible tener un equilibrio de un auto cómodo para el día a día y a la vez tener buenas prestaciones deportivas Porsche lo ha confirmado para este binomio que responde con las siglas de GTS el Macan GTS a simple vista pareciera que no ha cambiado pero si lo vemos a detalle sí que encontraremos nuevos elementos con un aspecto diferenciado lleva de serie el pack sport design con acabados exclusivos para el frontal y la parte trasera así como unos llamativos estribos laterales que le dan una apariencia más poderosa el faldón delantero y la parrilla se caracterizan por elementos pintados en negro un detalle que es común a todos los modelos Porsche GTS en cuanto al capó son prácticamente los mismos que presenta el Macan los faros de led con el sistema Porsche Dynamic Light System y los pilotos traseros tridimensionales unidos por unos faros con led también están oscurecidos en negro el resto es el mismo diseño un dato más los detalles que realzan la imagen dinámica del coche son el chasis rebajado en 15 milímetros las llantas rs de 20 pulgadas en negro brillante satinado las pinzas de frenos rojas y las moldeduras en negro de alto brillo el color negro está igualmente presente en varios detalles de la zona posterior como el difusor y los tubos de escape ya en el interior el Macan GTS tiene materiales de gran calidad como el alcántara en la parte central de los asientos el reposabrazos de la consola central y en los paneles de puerta así como el aluminio cepillado en diferentes zonas del habitáculo transmiten una sensación de elegancia y deportividad lo que es exclusivo del GTS es el volante deportivo multifunción forrado en cuero y con levas de cambio además de los asientos deportivos con ocho tipos de ajustes y pronunciados refuerzos laterales para una sujeción óptima en curvas la tapicería de cuero GTS con elementos adicionales de alcántara y detalles en color el sistema de sonido boce otro de los elementos opcionales que aumentan la seguridad y el confort son el control el crucero adaptativo con asistente para atascos el sistema para sys con cámara trasera y visión periférica y un parabrisas calefactado en la parte del panel de instrumentos son igual a la generación anterior encendemos el GTS y bienvenida a la magia bueno y ya estamos probando una nueva versión del Porsche Macan me estoy refiriendo al GTS que recién acaba de llegar a nuestro país me parece que es espectacular lo que ya llevándolo un poquito en carretera y obviamente probándolo dentro de los niveles y velocidades permitidas ya hemos podido probar el modo sport que me parece sensacional nos estábamos yendo rumbo hacia hacia calango para probarlo un poco en carretera en trocha también en ciudad en una experiencia junto a Porsche bueno ahorita mismo lo estoy lo tengo en el modo sport bueno tiene varios modos sport, Sporting Plus y luego tenemos el modo individual definitivamente me quedo con el Sport Plus y lo que puedo decir es que es un vehículo bastante confortable me gusta mucho estar aquí adentro para tener una idea más clara se podría decir que estamos entre un Macan S y un Macan Turbo pues se ve bastante el emblema que es un GTS desde el tacómetro me gusta mucho este diseño bastante deportivo y acá al al frente mío le ponen GTS y esto lo vemos en realidad en todo el habitáculo experimentando las sensaciones de manejo puedo entender como Porsche ha ganado las siglas GTS pues hacen referencia al Gran Turismo Sport y esto es gracias a sus cualidades dinámicas el sistema de control de amortiguación Porsche ha sido calibrado de forma específica otros elementos a resaltar son la suspensión neumática adaptativa es opcional e incorporar un chasis rebajado con otros 10 milímetros extras si creías que eso era todo el Macan GTS acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.7 segundos es tres décimas más rápido que antes su velocidad máxima es de 261 kilómetros por hora de seguro que te sacará varias sonrisas otro detalle resaltante desde el punto de vista acústico es en el placer de conducir se acentúa en el nuevo Macan con un sistema de escape deportivo de serie específicamente adaptado al GTS y claro el motor v6 de 2.9 litros es el responsable de esta experiencia sonora 20 minutos metros de torque más que el modelo anterior van desde las 1750 a las 5000 revoluciones por minuto sobre la transmisión funciona súper bien hundes el pie y pasa de quinta a tercera en lo que pestañeas en líneas generales tenemos un coche mucho más ágil y deportivo y dinámico finalmente un dato sumamente importante según las pruebas de homologación realizadas a este Macan GTS consume 9.6 litros de combustible cada 100 kilómetros pero esto no lo pudimos comprobar ya que esta prueba fue muy exprés ya que lo tuvimos algunas horas así que esto quedará pendiente para una prueba más a fondo del GTS bueno amigos todo tiene su final y conmigo será hasta una próxima oportunidad esta ha sido una prueba algo exprés algo rápida pero que nos ha permitido conocer un poco más de este nuevo juguetito esta versión que trae el Macan